Un día 28 de enero ¿Cómo me hiera esta fe? A don Lamberto Quintero Los seguen las camionetas Y que se oiga bonito mis bravos del rancho ¡Hola! Buen provecho señores Cuidado con los dedos Señoras y señores ¿Cómo estamos pasando? Bienvenidos Gracias señor por permitirnos Una presentación más Los bravos del rancho Un día 28 de enero ¿Cómo me hiera esta fecha? A don Lamberto Quintero Los seguían las camionetas Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo Lamberto sonriendo Y dijo Pa' que son las metralletas Y acercas que son las metralletas Y acercas que están en la vuelta Y acercas que están en salón Rujeros 12 de 15 Ahí dejaron a muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera puerto Quisiera que fuera puerto Pero señores es cierto ¿Y cómo estamos, San Juan Cianeguilla? ¿Claro? Claro, el saludo cordial Desde Acatlán y Osorio Puebla La tienda de las panelas Saludos a los mariachis Y así como comen tocará Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba respirado Cuando hubo unas balas de piedra La vida le arrebataron Tímica Santa María Tú vas a ser mi testigo Ya después de su muerte Vuelven a sonar los tíos Allí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú te lo viste pasar Recuerda a lesbia la perdón Nunca se puede olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán ¿Cómo estamos? Buenas tardes ¡Continuamos! Queremos invitarnos a que Nosotros ponemos la música Así que ustedes pongan ahí en el ambiente Su participación La pista es determinante Para que es la conveniencia musical En torno al bautizo En torno alegre Bonita Y además de inolvidable Así es que Un saludo para las cámaras Vaya que trabajo está haciendo Tan admirable Muy bien Una por allá Y otra por acá Así es que al ratito Nos dan por ahí su membresía Para que podamos llevarle saludos Y desde luego Para que nos pongamos en contacto Porque desde luego Este material hay que subirlo Por ahí a nuestra página Síganos por otra vez De las redes sociales Por aquí tenemos Las tarjetitas Desde luego Así que busquenos en Facebook y YouTube Por supuesto Ahí estamos Como nos vamos de rancho Para servirles Señores amigos nuestros De San Juan Cieneguilla Por supuesto Vámonos con música Rápidamente para todos ustedes Avanzamos de los temas Los clásicos viejitos Pero que nunca pasaron de moda Esto dice Saludos señor Ortega A usted y a su familia ¡Órale! Vamos a bailar ¿Qué sentimientos te impulsó Pa' dejarme ¿Qué sentimientos te impulsó Y qué ganaste De estos aventuras Tanto te ame Que hasta por siempre Pese matarme Aunque no un día De estos aventuras Tanto te impulsó Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con monedas Sin valor Te perdoné Una vez Si lo volviste a ser Y te burlaste Siempre de mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Y ella es moneda Que ha quedado Sin valor Ándale Pues mi hija Si te gustó Pues sígueme ¡Órale! Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Y ella es moneda Y ella es moneda Que ha quedado Por supuesto Le cambiamos de rima Decíamos Para que Pongamos ahí Rápidamente activos Por ahí Toda esta gente Que quiere bailar Quiere gozar Y lo que está quitando Las mesas Seguro que sí Ándale Deseamos que el mariachi Ya vaya bien en el camino Que llegue Por supuesto Conviene a su destino Y nosotros Nos quedamos A Chabial ¡Suelta el hijo! ¡Avanzamos! A ver todo el mundo En la pista Y vamos ¡Vamos a zapatearle! ¡Ahora no! ¡Vámonos a la pista! ¡Y este es nuestro! Con sabor a acordeón ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dónde están las mujeres bailadoras! ¡Dónde están las mujeres bailadoras! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la pista! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Tema solicitado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!